El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llama a las empresas privadas para revisar convenios con la Comisión Federal de Electricidad. Firmas particulares abastecen 50% del mercado con costos elevados, aseguró. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, dio a conocer una lista de exfuncionarios en los sexenios de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, que participaron en la etapa de destrucción de la empresa con negocios o como trabajadores de firmas relacionadas con la materia. En Tabasco, encargados de guarderías y padres de familia protestaron en contra de las medidas establecidas por el gobierno federal, que quitará apoyos a las estancias infantiles del país. Esta mañana, la alcaldesa de Comalcalco, Lorena Méndez Dennis, puso en marcha el programa de mejoramiento de vivienda. En la primera etapa, se realiza una inversión de 70 millones de pesos, para un total de 800 mejoramientos en 43 comunidades. Ayer el mexicano Alfonso Cuarón se impuso en los premios de la Academia Británica de las Ciencias y las Artes Cinematográficas, se rindió ante Roma y le concedió cuatro BAFTA, entre ellos los de Mejor Película y Mejor Dirección.